Música O lo dices tú O lo digo yo No perdamos tiempo porque enamorados estamos los dos Lo decides tú O lo decido yo No perdamos tiempo porque enamorados estamos los dos Dilo Dilo ya Que estás enamorada y que sientes ganas lo mismo que yo Dilo Dilo ya Que estás enamorada y que sientes ganas lo mismo que yo Música O lo dices digo yo Música Dilo tú Dilo ya Dilo ya Que estás enamorada y que sientes ganas lo mismo que yo Dilo tú Dilo ya Que estás enamorada y que sientes ganas lo mismo que yo Música Dilo tú Dilo, Dilo, Dilo Dilo, Dilo Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo ya Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo ya Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro ya. Si no lo dices tú, lo digo yo. Tiro, tiro.